El 10 de septiembre se lanzaron a las calles y este martes ya se cumplen nueve días de protesta. La lucha de los diversos sectores contra la reforma fiscal continúa. El dirigente de Andes, Rafael Jiménez, analizó estos días de protesta en Pérez Celedón. Primero, varios factores. Primero, la posición del gobierno de no ceder. Eso. Creemos que es algo que para el bien del país, entre más pronto, mejor la situación para todos, para todos los factores. Después, rescatar la unión, la unión sindical, la unión del pueblo. Como lo decía ayer, lo comentaba con algunos colegas ahí, nosotros no queremos estar en huelga. Nosotros no queremos bloquear las vías. En realidad, esto nos preocupa. Aunque la gente nos trate de vagos, pero nosotros queremos estar trabajando. Tras los acercamientos de las últimas horas, con la aparición de la conferencia episcopal como mediador, el dirigente define como un panorama óptimo para una negociación y llevar a buen puerto esta lucha. La mesa está servida, ya están sentados prácticamente lo que es la iglesia y la parte sindical, porque así se ha manifestado, se está a la mejor disposición. Entonces, es cuestión de entrarle, como le decía, queremos arreglar esto, queremos que se lo solucione y dejarnos de tantas cosas y poner abajo, y por qué no, un poquito, si tenemos que ceder, se cede. Pero yo creo que ese acercamiento da una señal. No quiere decir que esto esté terminando ya. Con este panorama, Jiménez espera buenas noticias para los próximos días. Yo tengo la fe, algo me dice en el corazón, que para finales de esta semana vamos a tener un pequeño avance. ¿Esa es la esperanza o sí tiene información ahí importante tal vez? Este, se dicen pequeñas cosas, nada oficial, pero yo creo que por los movimientos, yo creo que el gobierno no puede pasar de hoy de decir, sí, nos vamos a sentar y se va a negociar, y esperaría que ya para el viernes haya algo concreto. También analizó el papel del presidente Carlos Alvarado en todo este tema fiscal, que provocó que las personas se lanzaran a las calles. ¿Qué le digo? Sí y no. Creo que se ha dado un fenómeno muy interesante. Los partidos, los grandes partidos que han hecho el daño más grande al país, siguen estando ahí de una u otra forma. Yo sí creo, a criterio muy personal, es necesario arreglar el problema que tiene el país, pero al presidente actual le tocó bailar la pieza más fea. Esto viene desde muchos años atrás y hay expresidentes que son muchísimos más culpables de lo que está pasando. Ande tuvo su concentración este martes desde muy temprano en el cruce del Liceo Unesco. ¡Gracias!